Gala de ballet para compartir con la teleaudiencia del programa. Como todos los años, el ballet de María y Érica Ferrazano, con la participación de destacados bailarines, se lució sobre el escenario del centenario Teatro Juan de Vera, interpretando suite floral, aires de tango, canciones para mirar con ojo de niño, llamas de París y corsario. La espontaneidad de los bailarines, el diseño coreográfico, el color y la alegría de los cuadros, transportaron a niños y grandes a un mundo de fantasía, donde los sueños se hicieron realidad y los personajes de sus cuentos cobraron vida. ¡Suscríbete al canal! Como dato ilustrativo, le contamos que el Estudio Ferrazano tiene 20 años de trayectoria ininterrumpida en escenarios nacionales e internacionales. Desde el año 1992, se dedican a la enseñanza y a la producción de espectáculos, resaltando la temática de la zona y llevando la danza del Chaco al máximo nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!